Hola queridos seres ilimitados, que rico tenerlos aquí y estar de nuevo con ustedes compartiendo esta información. Hoy voy a hablar de la espiritualidad y de la importancia de esta para cumplir tus propósitos. Así que quédate hasta el final que te voy a dar diferentes tips, diferentes formas de hacerlo y cómo puedes acelerar estos propósitos. Muy bien y antes de comenzar suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Entre más grande sea esta comunidad de seres ilimitados, más ilimitados vamos a hacer en todo el planeta y vamos a lograr nuestros propósitos más rápidamente. Mi nombre es Carolina Giraldo, soy entrenadora mental y energética y en esta comunidad de seres ilimitados nos encanta generar propósitos y objetivos. Así que si eres nuevo o nueva en esta comunidad, bienvenida y bienvenido. Y qué rico que quieras hacer estos propósitos realidad. Entonces hoy voy a hablar de esta energía espiritual y quiero contarte primero una historia. Resulta que hace 11 años que empezó libremente, yo estaba muy enfocada en manejar la mente. Yo venía de estudiar ingeniería administrativa, de desempeñar esa carrera durante 9 años y para mí todo era la lógica, la mente, lo que se pudiera ver, observar la materia. Y a medida que fui descubriendo este camino de conocimiento, que primero pensé que era solo personal, para mí la espiritualidad realmente yo decía pues ahí está, pero no es importante. Inclusive tengo que confesarte que hubo un tiempo que me peleé con Dios. Creo que me peleé con la religión y creía que Dios estaba en ese mismo paquete. Pero a medida que fui descubriéndome más a mí mismo, me di cuenta que siempre había estado algo faltando y que yo había estado en esa búsqueda. Inclusive muchas personas me preguntaban, Caro, pero ¿qué tanto buscas? ¿Tienes una buena familia? ¿Estás bien económicamente? ¿Te va bien? ¿Te va súper? ¿Tienes una pareja? ¿Estás súper bien con esa pareja? ¿Estás en tu mejor momento de tu carrera? ¿Estás bien de salud? ¿Cuál es la búsqueda? En ese momento yo realmente no sabía cuál era mi búsqueda. Y después me di cuenta que mi búsqueda era una búsqueda espiritual. Me faltaba esa parte del rompecabezas. Creía y sentía que aunque tenía una religión a la cual pertenecía, a la cual asistía, realmente eso no estaba cumpliendo ese propósito espiritual. Y cuando encontré esta pieza del rompecabezas que fue la parte espiritual, realmente ahí fue donde mis deseos y todo lo que yo quería realmente se potencializó. Y no solo se potencializó, sino que también hizo que esos deseos llegaran a mí desde una felicidad más grande, desde un propósito mucho más amplio y que realmente me hicieran feliz. ¿Cuántas veces tú pides algo y realmente dices, bueno, yo quiero un carro, o yo quiero una casa, o yo quiero viajar, o yo quiero una pareja? Y cuando te llega al tiempo dices, bueno, ya la tengo, o ya tengo eso y no me siento bien. Y es porque ahí lo que falta en la parte espiritual. En estos 11 años, nuestros laboratorios han sido los consultorios, nuestros talleres, y nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que las personas tienen es por falta de esta conexión espiritual. Cuando una persona sufre de depresión, de ansiedad, de vacíos que dicen, no sé, no quiero nada en mi vida, o siento que me quiero, que quiero acabar con mi vida, es porque esta parte espiritual está faltando. También pasa cuando una persona está consumiendo de pronto, o algún estimulante, o de pronto drogas, o alcohol, o algo que no puede dejar, es porque esa parte espiritual está faltando. Así que hoy quiero decirte que esa parte espiritual lo que hace con tus propósitos, con tus deseos, es impulsarlos. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que el método libremente se completó cuando anexamos a todo ese poder de la mente, ese poder espiritual. Porque todo al fin y al cabo es espiritual y todo es mente. Y cuando vamos a esa mente suprema, que es la mente espiritual, es cuando todos nuestros procesos se aceleran y todo tiene sentido. Empiezas a sentir que todo lo que pasa tiene algo que ver con lo que tú quieres hacer en tu vida. Empiezas a ver que todas las personas que llegan a tu vida vienen a enseñarte algo muy positivo. Y que todo lo que pasa tiene un sentido, que nada es casualidad. Y esta dimensión espiritual a veces tiene muchos temas que de pronto no son tan claros, creencias limitantes, miedos. Si ha generalizado mucho temer a Dios, o ponerlo por allá arriba, o de pronto verlo como algo fastigador. Y lo que queremos es mostrarte en esa membresía que tú puedes hacer algo diferente. Así que quiero invitarte a ser parte de nuestra membresía de seres ilimitados. Donde juntamos la PNL, la ley de atracción, la meditación y la medicina tradicional china. Para poder hacer que todos esos propósitos que tienes se hagan realidad. Y que no sea solamente una vez al año, cuando los escribes o cuando después haces algo para que sucedan. Sino que te vuelvas un manifestador constante, que tengas la vida que quieres. ¿Cuántas veces no dices, ay, cuando tenga tantos años o cuando haga esto, quiero irme de vacaciones o quiero hacer esto? Es porque tu vida te cansa realmente y puede que no estés muy contenta o muy contento con lo que estés haciendo. Lo que hacemos en esa membresía es darte mucha, mucha información para que tengas el estilo de vida de manifestación. Ese estilo de vida que te convierte en un ser ilimitado. Que nada te queda grande y que todo lo puedes lograr. Que puedes ser ilimitado en eso que quieres hacer y sobre todo ilimitado en el amor. Así que haz parte ya, activa de esta membresía de seres ilimitados, ya que haces parte de este canal. Profundiza, ve más allá. Porque tu vida tiene un potencial ilimitado y con la espiritualidad lo puedes lograr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!